Para HDJ Producciones, siempre por lo nuestro, Congaya. Para el público, la Asociación Cultural Danzante de Tijeras y Músicos San Pedro de Congaya. Hoy día iniciamos con nuestro costumbre tradicional y iniciamos así el Carnaval 2019 al bonito estilo de Congaya Huancabelica. ¡Y bailar todos! ¡Y bailar todos! Todas las redes del pasado, pero en tu brazo me he quedado. Todas las redes del pasado, pero en tu brazo me he quedado. ¡Gracias! 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 Gracias.